La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de la torre El sol de la mañana, el sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Bueno, son las 9, son las 9.30 minutos Vamos con Eury Cabral Está con nosotros ya el presidente del Parlacén El diputado Tony Raful Con él vamos a conversar en unos minutos Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso Jesús mi Señor y mi Salvador y Guía Y siempre inicio con la palabra de Dios Juan 15.17 Dice Jesús, este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Que siempre el amor sea la base fundamental entre todos nosotros Nos orienta Jesús Miren, sobre los legisladores y la exoneración Yo tengo una preocupación en cuanto al acuerdo Yo creo que sí, que hay que regularlo Que hay que hacer una variación Porque evidentemente como está no es válido Pero con el acuerdo hay que tener Y alguien me planteaba eso Alguien que conoce muy bien Que fue diputado Me decía Una interrupción breve Porque está el diputado Amado Díaz De PRM Para que nos dé su opinión Su opinión Entonces yo seguí con ese tema Regresamos contigo Buenos días, Amado Buen día Julio Eury Olí Bueno el equipo Porque son muchos Sí Y el tiempo es corto Amado Sí, adelante ¿Cuál es tu posición con relación a este tema De las exoneraciones? Mira, la posición mía Es casi la posición generalizada del Congreso Ok De que ciertamente Hay que buscarle una salida a eso Ahora bien Julio Oye, hay que estar vivo Para escuchar a los empresarios Hablar del peso que eso representa Cuando todo el mundo sabe Las exenciones Y las exoneraciones que ellos reciben Esto será En lo que sí los legisladores Estamos de acuerdo Julio Que es como el cuento de la monjita ¿Cómo? Sí, que hay que eliminarla a todas 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 Porque A veces yo creo que yo soy legislador de otro país Porque yo escucho tantos beneficios en los medios Y en las calles Que yo digo Pero será que se están cogiendo lo mío Porque yo no recibo tantos No te están dando esos beneficios de lo que hablan Entonces Cuando yo escucho los empresarios Opinar de un tema así Cuando uno sabe En tantos renglones Que ellos reciben exoneraciones y exenciones Oye, hay que estar vivo para escuchar cosas Entonces En lo que sí los legisladores estamos de acuerdo Este reitero es En el cuento de la monjita Todos y todas Porque vamos a someter un proyecto de ley Tal cual decía José Laluz O vamos a reforzar el de él Para Englobar todas las exoneraciones Y exenciones Es verdad El Estado no puede seguir Calgando con el costo que representa Las exoneraciones y las exenciones Pero todos Que los empresarios se vayan preparando Porque ellos Ellos tocaron el tema Nosotros Nosotros Vamos a hacer el coro Sí Bueno pues gracias Gracias Sin embargo Sin embargo Por ahora Para que se pueda lograr esto Limítense al tema de los vehículos De todos los vehículos Así es No porque si amplían Ah no de todas no Es de los vehículos Los vehículos Pues ya el campo de las exenciones No porque no es exenciones De vehículos Ok de vehículos Porque una minera por ejemplo Es de vehículos Le exoneran hasta el aire de respirar Sí Pero dentro de ese paquete Es de vehículos Limítese al tema de los vehículos Pero digo Son más de 20 sectores Exoneraciones de vehículos Para la persona No solo para legisladores Sino también para otros sectores Para otros sectores Así es Más de 20 sectores de la sociedad Así es Eso hay que revisarlo Ya para que inicie sin interrupción Ya el Papa designó El obispo de Macorís De San Francisco de Macorís ¿Qué falta decir? ¿Qué falta decir? ¿Qué falta decir? ¿Qué falta decir? Sí, sí, sí Creo que debe ser el obispo más joven ¿Cómo se llama? Este obispo nació en el 1968 Oh, joven Un obispo joven Muy joven Se llama 49 años 29 años Sí, sí 29 años El obispo 49 De San Francisco de Macorís Santiago Rodríguez Rodríguez Santiago Rodríguez Rodríguez Fue designado por el Papa Obispo de la diócesis A propósito de obispo Julio De San Francisco de Macorís Yo te voy a hacer una pregunta Una pregunta breve Porque oye bien No podemos estar tan estresados Si tú eres de Licei Tú eres de Licei Si yo soy liceísta Y a nivel CAE de los gigantes Yo soy de los gigantes Segundo de los gigantes Los dos son de San Francisco Si los dos son de San Francisco Mi segundo equipo es de San Francisco Entonces El equipo tuyo Van a jugar el último partido de la serie Y el equipo tuyo Se encomienda al señor Ajá Y dice señor Yo quiero que por la fanaticada De Santo Domingo Nosotros te ponemos esto En tu mano Vamos a ganar Coño Con el apoyo tuyo Y los gigantes Hacemos lo mismo Los gigantes Hacen lo mismo Con más fe Los gigantes todavía El que juegue mejor Ay mi madre Porque los dos son bendecidos por Dios No Que los dos Pidieron bendecido por Dios Porque el que tú juegues mejor Es porque Dios te ayudó No, no, no Oye Dios te da talentos A todos los peloteros Él le da talentos Desarrollenlo Entonces si los dos Se encomiendan al señor Los dos Y el señor escucha Entonces el que haya desarrollado Más ese talento Es el que gana No, porque el talento Pero la luz En ese caso Estamos hablando De dos equipos El que va a asaltar Un banco Que va a matar También se encomienda a Dios No, eso es porque va a ser algo malo La madre de Pablo Escobar Y tú lo sabes mejor que nadie Le hacía La señal de la cruz En su frente Y los mexicanos Tienen un santo narco Sí Pero entonces Tienen un santo del narco En México Pero oye Lo que tienen es No tienen la bendición de Dios Porque Dios lo bendice Para hacerlo malo Si no para hacerlo malo Ahora Eury Te voy a hacer otra pregunta La cabaña Que te lo recomiendo Eury la vio La cabaña Hay una escena bellísima Donde supuestamente el padre Le dice a este señor Cuya hija fue violada Y asesinada Le dice Ahí están tus dos hijos Algo así ¿Verdad Eury? Uno actuó mal Y el otro no Tú condenarías a ese Mira la cabaña Buena película Ahora Depende del daño que haya hecho Hizo un daño de esa patria Hay que condenarlo No importa que sea bien Pero tú no lo dejas de amar Se lo sancionas Pero no lo dejas de amar Porque un hijo comete Una hija tuya comete una barbaridad Tú seas de amarla Al contrario La amas más Depende de la barbaridad No tú la amas más Aunque condena lo que ella haya hecho Eury mira Manuel Mercedes De Noticia Libre Me manda la información De que ayer Se desconectó la cuenta de Twitter De Donald Trump Donald Trump es un tuitero De primer orden Y bueno Ya hoy Determinaron Que esa desconexión De la cuenta del presidente De los Estados Unidos No fue una casualidad No fue un fallo del sistema Sino que fue un empleado de Twitter Que antes de irse de la empresa Se la desconectó Antes de irse Porque lo despidieron Antes de irse Entonces él la desconectó Y dejó eso como denencia ¿Qué tú piensas Que Dios va a acompañar A ese empleado de Twitter Que le desconectó la cuenta a Trump? Dios siempre lo querrá Y lo amará Pero es una acción incorrecta Y va a tener que pagar por eso Pero fue a Trump Pero no importa Decía sobre los legisladores Me gusta eso Que me pregunten muchas cosas Dios siempre está presente Los legisladores Hay que tener un poquito De cuidado con algo O sea Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con Que a los legisladores Se le den tratos especiales En alguna serie de cosas Eso es correcto Un legislador Es un legislador No es cualquier cosa No es que sea mejor que nadie Pero tiene una tarea especializada Y a todo el que tiene Una tarea especializada Yo he dicho En todas las áreas del Estado Hay que dar algunos niveles De facilidades Para una serie de cosas Yo estoy de acuerdo Con que En el caso de los vehículos Se le dé Una facilidad Ahora Que no sea Con la característica Que tiene ahora Y con lo que se está planteando Una reflexión De un ex legislador Que me la hizo ahorita Y me dijo Mira Eury Una cosa es Tú no percibir O sea El Estado quiere ¿Verdad? Todos queremos que regulemos ¿Para qué? Para que no se cometa La barbaridad De que a un legislador Venda la exoneración Y vengan y traigan Un vehículo muchísimo más caro Del que debe ser Si usted le pone un tope 50, 100, 70 El monto que se establezca De dólares 50 mil dólares 100 mil dólares Ese legislador No puede vender Esa exoneración Porque tiene que ser Para su uso exclusivo Porque es a él Que se va a estar dando Usted tiene que hacer el esfuerzo Usted lo compra O hace lo que tiene que hacer O mejor no la use Pero es para usted Ok Regulado eso O que el Estado Aporte una parte Para darle un vehículo Miren bien Desde el punto de vista Del aporte del Estado Aunque parezca esta Una solución mejor El gobierno va a gastar Más con esta Es verdad que con la otra Deja de percibir Pero es que deja de percibir No es que gasta Es que deja de percibir Pero con la de ahora Va a gastar Entonces hay que saber Buscar la mejor salida Frente a esto Escúchame, escúchame Permíteme hacerte una corrección Cuando Miriam Cabral dice Que en el sexenio pasado Que ella estudió Ella hizo una investigación Miriam Cabral Las exoneraciones Que se dieron Porque acuérdate Que fueron 6 años Una cada 2 años Fueron 3 3 por Ponle 178 Multiplica 3 por 178 Eso fue lo que se dio En la Cámara de Diputados El gobierno Perdió ingresos Exacto Perdió ingresos Oye, ¿por cuánto? Por más de 2 mil millones de pesos Pero Ahora ¿Cuánto Perdió ingresos? Espérate ¿Cuánto recibieron los legisladores? Multiplica 178 Por 3 millones Correcto Pero oye Entonces si tú multiplicas Porque estoy hablando De que le dieron 3 exoneraciones Si tú le pones A esas 3 exoneraciones Mira, me está llamando el pido Llámenlo por favor Si tú le pones Un poquito más tarde Lo vamos a llamar Para que Si tú le pones 178 Por las 3 exoneraciones Estamos hablando De 534 millones Recibieron los legisladores Ahora El mercado de las exoneraciones Produjo 2 mil millones Correcto 1.500 millones Se lo ganaron los intermediarios Lo que yo estoy diciendo Ese dinero Es del Estado Correcto Pero no lo recibió el Estado Eso es lo que estoy diciendo Pero eso quedaron en manos De intermediarios Entonces ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Oye Por eso estoy totalmente de acuerdo Contigo y con Miriam Es decir El Estado dejó de percibirlo Porque lo percibió otra gente Ahora La ley dice 1.500 millones Una parte la va a poner El legislador Es partito Si por eso Una parte el legislador Una parte la cámara Y una parte el Estado Pero el Estado va a tener que pagar eso Si pero se va a ahorrar Los 1.500 por allí hermano No porque eso no lo recibió Si lo va a recibir Porque los carros Se van a seguir trayendo No espérate no Oye Claro Eury Ah pero ahora va a recibir menos Porque no se van a eliminar No Eury Si José Que no porque las exoneraciones Se van a eliminar Ah pero eso es lo que digo Partiendo de eso Los 2 mil millones de pesos Que no recibió Porque traían los carros gratos Pero eso es lo que yo digo Que tiene que hacerse Combinadas las 3 cosas Eso es lo que se va a hacer Pero por eso No es solamente tú decir Bueno vamos a comprar o no comprar O a limitar Es combinar Los 3 elementos Es decir La preocupación Primero Te dan un tope Pero además te ponen Tú no puedes venderla Y tercero Tú tienes que aportar una parte Es en 3 niveles Por eso digo La visión Que es correctísima Vista en ese nivel Va a eliminar Primero La imagen incorrecta De lo que había El Estado va a actuar Como tiene que actuar Y el legislador Va a salir beneficiado O sea Que en esa orientación Vista la realidad Es que debe manejarse Este acuerdo Globalmente Para ya salir de esa situación Finalmente Miren Hoy inicia El Festival Presidente de Música Latina El Festival Presidente de Música Latina Es una actividad Ya tiene Llega a sus 20 años Empezó en el 1997 Y por tanto Esta celebración Tiene algo Una connotación Muy especial Yo creo que La cervecería nacional Dominicana Tiene un elemento Importante Es la que Sirve de soporte A dos eventos De suma importancia Para la República Dominicana Y para su imagen Ante el mundo Los premios soberanos Que son Uno de los principales Premiaciones artísticas De América Latina O sea Los premios soberanos Tienen una categoría De ser de los mejores Junto con los de México Son los premios Que reconocen El talento nacional E internacional En el caso específico De la República Dominicana Y de toda América Latina Con más Trascendencia E importancia Y el soporte Es la cervecería Nacional Dominicana Y este Que es un festival Para que la gente vaya Disfrute estos tres días Tengo entendido Que está prácticamente Vendido completo Que hay una inversión Bastante grande Que hay un esfuerzo La cantidad de artistas Es muy muy importante Los artistas más importantes De América Latina Entre ellos Los dominicanos Que gracias a Dios Y fruto de una preocupación De parte de los artistas Y sobre todo del Torito El domingo Está dedicado Prácticamente al merengue Y a los merengueros dominicanos Y eso es un elemento De suma importancia O sea Yo felicito A la cervecería Nacional Dominicana Creo que Esa es la orientación Siempre digo De usted Que tiene un producto Que una gran demanda De la población Usted tiene que tener Responsabilidad social De reinvertir Parte importante De lo que usted se gana Como beneficio Para beneficio De la población En el caso De los premios soberanos La asociación De cronistas de arte Y todos los artistas Dominicanos Se sienten Altamente agradados Con esto El espectáculo Que se le brinda A la población Es sumamente Trascendente Importante Y se convierte En uno de los más vistos En la televisión Es decir Es una inversión Que tiene un gran rendimiento Para la cervecería Como empresa Como empresa Y para sus marcas Lo mismo Que el festival Presidente De música latina Este festival Que va a movilizar Una gran cantidad De personas Que va a movilizar A los principales Artistas de América Latina Consolida La imagen De la cervecería Nacional dominicana Y que bueno Que los nuevos Compradores Después que asumieron Los brasileños Han mantenido Esta esencia De los dominicanos Nosotros somos Diversión Nosotros somos Alegría Nosotros somos Música Y que bueno Que en una orientación Correcta Una empresa De la magnitud De la cervecería Haya mantenido El apoyo fundamental A estos dos Eventos Que marcan Mucho la dominicanidad Los premios soberanos Y el festival Presidente De música latina A Mauricio Hace un momento Cuando me refería A la designación Del nuevo obispo Dije San Francisco De Macorís No dijiste San Pedro No dije San Francisco Pero es San Pedro Este principio es San Pedro Se le influencia a nivel Que es la vacante De Osoria Del obispo Osoria Que ahora es el cardenal Que entonces ahora El obispo El obispo El obispo Santiago Rodríguez Rodríguez De paso el saludo Julio Al senador Amílcar Romero Senador de la provincia Duarte Que forma parte De la calidad De los oyentes nuestros Y que estaba atento Y dijo Es San Pedro Es San Pedro Gracias Gracias senador Cambio y fuera El sol de la mañana